En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que miráis, seréis medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero hay que aclarar la diferencia entre misericordia y tolerancia. Son conceptos que hoy se utilizan como si fueran sinónimos y no lo son. Por tolerancia se debería entender la aceptación de comportamientos. Por misericordia se debe de entender el perdón a las personas que hacen malos comportamientos. Un perdón que se da y que se da siempre, pero que sólo se recibe por parte del que ha hecho ese mal comportamiento cuando está arrepentido. No podemos tener tolerancia con el pecado. Se puede pedir tolerancia, por ejemplo, hacia la corrupción pública. Se puede pedir tolerancia hacia la violencia doméstica, la violencia contra la mujer o contra el hombre en algunos casos. Se puede pedir tolerancia con la pederastia. ¿Se puede pedir tolerancia con el aborto? ¿Con la eutanasia? No podemos tener tolerancia. Repito, eso es lo que muchos reclaman. Y parece como si la sociedad democrática estuviera basada en la tolerancia. Y te responden, si tú no lo quieres hacer no lo hagas, pero no me impongas a mí tus preceptos morales. Según esto, con ese mismo criterio, exactamente el mismo, habría que decir, yo no quiero matar, pero si tú quieres matar. Yo no quiero robar, pero si tú quieres robar. Yo no quiero calumniar, pero si tú quieres calumniar. Y eso no lo aceptamos. Porque entonces unas cosas sí y otras cosas no. El mal no puede ser tolerado. Insisto. Si se tolera el mal, habría que tolerar la pederastia, la corrupción de los políticos, el tráfico de drogas, la prostitución ejercida o obligada, como están tantas mujeres que han sido engañadas al salir de sus hogares. La tolerancia no va con con nosotros. Y además estoy en contra de que se considere el principio básico de la democracia. Con nosotros, en cambio, va la misericordia. Insisto. La misericordia que se da siempre. Se da siempre. Pero que el otro recibe sólo cuando está arrepentido. Dios no espera a que le pidamos perdón para perdonarnos. Porque en él no puede haber ningún tipo de rencor. El perdón de Dios es inmediato a nuestro pecado. Pero no llega a nosotros hasta que no abrimos la puerta a ese perdón. No somos nosotros los que condicionamos a Dios. Dios, como un padre, nos ama siempre. Pero su perdón llega cuando le decimos, padre, me arrepiento, perdóname. Así tenemos que hacer nosotros. La misericordia tiene que darse siempre. El otro la recibirá cuando se arrepienta. Pero ya no es una cuestión nuestra. De nosotros ha salido ya el perdón. De nosotros ha salido ya la misericordia. Por lo tanto, tolerancia cero. Misericordia infinita con la ayuda de Dios. Dicho de otra manera, hemos aprendido en la iglesia, en la moral de toda la vida, hemos aprendido. Que se condena al pecado, pero que no se condena al pecador. Dios le juzgará. O mejor dicho, Dios nos juzgará. Porque ¿quién de nosotros puede decir que él está limpio de toda culpa y de todo tipo de pecado? Por eso el Señor nos recuerda. La medida que uses, la usarán contigo. No pidamos tolerancia, pidamos misericordia. No demos tolerancia, demos misericordia. La medida que queremos que usen con nosotros, teniendo en cuenta como circunstancias que, de alguna manera, rebajan la gravedad, aunque no eximan del todo de la misma. Esa medida que queremos que tengan con nosotros, estamos nerviosos, que estamos cansados, pasamos malos momentos, estamos preocupados, lo que sea. Esa medida, tengámosla con los demás. Pero nunca para llegar a tolerar el pecado. Tolerancia cero, misericordia infinita. Y la medida que usemos, no hay que olvidarlo, será la que usen con nosotros. Que así sea.